De derecho, así quieren iniciar el debut en Copa Sudamericana los jugadores canarios. Mario Martínez y Federico Nieto afirman que el juego colectivo en Barcelona es visible. Es una copa muy importante a nivel sudamericano, entonces hay que encararlo como dije al principio, con mucha seriedad, consciente de lo que nos jugamos y el juego es una gran oportunidad. Va a ser un partido muy difícil, juega muy bien, pero bueno, acá depende de nosotros, tenemos que ser protagonistas, buscar el partido y tratar de ganarlo por la mayor diferencia para ir más tranquilo allá. Barcelona se enfrenta esta tarde ante Alianza Lima en el Estadio Monumental a las 17 horas con 30. María José Flores, TC Deportes. Su el respectivo reconocimiento de cancha en el Estadio Monumental. El equipo peruano prepara un esquema ofensivo para conseguir anotar y así sumar puntos ante el rival canario. Vengo con Alianza a un partido duro y a tratar de sacar un buen resultado acá para definir después el pase en casa. ¿Cuándo queremos de Alianza jugando un torneo internacional y fuera de su país? No, nosotros queremos hacer un buen partido. No sé si haremos un buen espectáculo, pero queremos llevarnos un buen resultado. Sabemos que va a ser duro. Barcelona es un equipo fuerte que tiene muy buenos jugadores, pero nada, nosotros... El técnico Guillermo Sanguinetti dividió a los jugadores en grupos realizando ejercicios recreativos sin mayor exigencia física. María José Flores, TC Deportes.